Música Les habla el hijo del supermuñeco para invitarlos a una gran función de lucha libre que se llevará a cabo en el gimnasio Alcón Galáctico Este domingo 1 de diciembre a las 5.30 de la tarde No falten amigos, me presentaré junto con el hijo del ciclón Ramírez para dar una gran lucha en el evento estelar Así que sin más, este 1 de diciembre, 5.30 pm en el gimnasio Alcón Galáctico Ahí nos vemos, un abrazote de su amigo